¿Qué es la calidad del aire? Y nos mantenemos en constante medición de la calidad del aire en los diferentes puntos de la ciudad. Ahorita estamos en un rango de 145 sobre 150. ¿Qué significa esto? Que si llegamos al rango de 151, otra vez volvemos a estar con la misma calidad del aire del día de ayer. Estamos en alerta a los grupos de riesgo, que son las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas, personas que tienen enfermedades de base, sea respiratoria, cardiovasculares, siempre tienen que tomar sus previsiones. Entonces sería bueno que usen el tema de los barbijos, lavarse mucho las manos, lavarse la piel, porque está provista de polvo más la sudoración, uno sellándose bien las alergias dérmicas, tomar bastante líquido también es necesario, cubrirse los ojos, echarse colirio, y más que todo no estar muy expuestos al aire libre y a la interperie, que es ahí donde uno puede generarse mayor afectación pulmonar. Si van a estar muy expuestos las personas más sensibles a estos temas, es bueno usar barbijos, no los barbijos quirúrgicos, sino los N95 mínimamente, que son los recomendados por las características de la fibra que tiene.